¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo hice este maquillaje inspirado en Victoria's Secret. Está bien sencillo. Lo primero que voy a utilizar es esta base para las sombras. Es NYX, está blanca y me sirve mucho porque a mí no se me quedan mucho las sombras. Después utilizo esta que no he parado de usar. Está bien suave, ya he hablado mucho de ella. Voy a utilizar un color medio gris o medio plateado. Me lo voy a poner y lo difumino muy bien. Después voy a utilizar este café y me lo voy a poner en toda la cuenca. Trato de limpiar lo más que pueda para que se vea muy ordenado y no se vean como manchas en mis ojos. Después utilizo esta. Voy a utilizar la más clarita, la rosita, y me la pongo en la esquina de mi párpado. Y ya saben que yo no vivo, si no difumino, entonces lo difumino lo más que pueda. ¡Hola! Lo que me funciona más para que mis ojos se vean más grandes es ponerme sombra cafecita abajo como hasta la mitad. Bueno, como tres cuartos. Y me pongo mucha iluminación. Esto es como súper típico de las modelos de Victoria's Secret. Se ponen más de Adriana Lima. Ella es la que más usa la iluminación. Entonces me la voy a poner en el lagrimal hasta la mitad o hasta un cuartito. Luego utilizo este delineador líquido negro, bien pegadito a las pestañas, nada más para que se vea como si tengo más pestañas. Y me voy a poner unas Fauci. Este rímel es mi favorito. Es el Telescopic de L'Oreal y también este de rímel que está muy bueno. Es para el agua, contra el agua. Me lo voy a poner muy bien para tener una base antes de mis pestañas y para que duren más. Después voy a utilizar este en toda la línea del lagrimal. Es medio color piel, casi blanco. Sirve más para que tus ojos se abran y se vean mucho más grandes también. Ok, y ahora me puse pestañas individuales. Quería que mis ojos se vieran como tipo muñeca. Entonces me puse dos pestañas de cada lado en las esquilitas de la parte de abajo para que se vieran súper grandes. Esto lo puedes emitir si quieres, pero yo quería hacerlo. Después voy a poner mucho rímel en la parte de abajo de mis pestañas. Y agrego iluminación en el hueso de la ceja. Esta es una sombra un poco clarita y bien brillosa. Me pongo bronceador para que mis pómulos se vean más grandes y bien marcados. Me puse el blush más rosita que tenía porque el chiste de esto es como un maquillaje lo más princeso, lo más rosita que se pueda. Y también me puse este iluminador, ya se los había enseñado, es de NYX. Está bien suave, me lo pongo así como a toquecitos en los pómulos. Este lápiz delineador es de LA Girl. El color se llama Natural. Y arriba usé este MAC. Creo que se llama Bombshell. Es un poquito viejo, lo tengo desde hace mucho. Pero me lo puse arriba. Y para finalizar con los labios, usé este que es de Rimmel. No me acuerdo bien el nombre, pero es un lip gloss súper clarito y súper nude. Esta me encanta. Para que se vean más grandes los labios, le puse la sombrita más clarita y más brillosa que usé para iluminar. Me la puse en medio de los labios. Y en la parte de arriba de mi labio superior. Y así es como quedé el maquillaje. Espero que les guste. Por favor, denle like. Si es que les gustó, suscríbanse. Y nos vemos en los próximos videos. Bye.